Bien como Javiercito, Monse, Carlitos, pero nuevas estrellas están por nacer. Ellos son oro puro con talentos inigualables. Conócelos. Son 28 niños y 7 equipos. Donde nacen las estrellas, el éxito será inevitable. Cuando hay talento. Hay talento. Los Pequeños Gigantes 2. 2, 2, 2. Lo sabe por un inicio. Estamos a solo unos minutos de que de comienzo Pequeños Gigantes esta noche nos acompaña Intocable y la competencia se va a poner muy fuerte. Quédese aquí con nosotros, solo por un inicio. Pequeños Gigantes 2. ¡Buenas noches! Miguel y preciosa, qué primaveral está usted hoy. Y usted bueno. Sí, como que nos agarró la alegría, ¿verdad? Sí. El día de hoy. Sí, bueno, a comparación de la semana pasada, que todas veníamos de negro. Estábamos muy tristes la semana pasada. Así es, ya son seis escuadrones. La competencia definitivamente se va a poner cada vez más fuerte. Pero esta noche hay sorpresas. Me tocó ver ensayos de los niños. ¿Qué tal? Espectaculares. Se van a sorprender, de verdad. ¿Verdad? Que sí. Bueno, pues nos estamos viendo más adelante. Muy bien. Yo me voy a mi puesto a seguir reportando. Gracias, Jimena. Muchas gracias.